Pues nada, vamonos, vamos a hablar con Casey y con Estevez Pero que ha ocurrido aquí Que guapa que es Estevez, estoy enamorado, estoy enamorado Pasa a ser otro de mis iconos femeninos del mundillo gamer, ya os lo digo Muy guapa, han hecho muy guapa A ver, no me puedo creer que nos engañara Y era Alan Perfiles Lo que quiere Scratch Que sigue vivo Muy poderoso Ok Pero el chasqueador lo tenemos aún Se supone A todos los perfiles que tenemos ya Dos, cuatro, seis, ocho, diez Once perfiles desde que ha empezado la historia Estamos ya casi al final Y once perfiles distintos ya, ojito Habla con Estevez Pensar un nuevo plan ¿Alguna opinión sobre el asunto? El FBC suele encargarse de este tipo de asuntos, ¿no? ¿Alguna idea? Espera Has traído un objeto paranormal sin avisarme Y luego casi se lo entregas a un entidad hostil No sabía si podía aclararme de ti Fue un error También lo fue creer a Scratch Aún no hay tiempo Solo tengo que entenderlo mejor Lo has pillado Actuemos como si estuviéramos en el mismo patio, ¿vale? A ver, sobre la realidad, ¿qué cambia? La historia de terror muta a la realidad Hizo que mi hija muriera aquí Aunque se supone que está en casa, en Virginia ¿Sabes si eso es? Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad No afectan al extra radio A veces se expanden y a veces se desvanecen Si logramos desvanecer Tu niña quizás se salve Logan Comentario de José Ojito, ¿eh? Comentario súper bueno El personaje de Saga Tiene mucho potencial Para continuar La saga El chiste de la noche Lo tenemos con José El manaco me ha gustado Me ha gustado Tengo que decirlo A ver, no pienso perder a mi familia por esto Todo esto es una pesadilla No voy a permitir que afecte a mi familia Crear familia no es fácil en este oficio Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia Mi exmujer no aguanta Hostia, exmujer Ya no tengo ninguna opción Con ella Ya no tengo ninguna opción Con la buena de este vez, tío Porque le gustan las chicas Algo Algo De esperanza tenía Ya nada Me la acaba de tirar Al retrete ¿Tienes información útil para mí? Pues dime ¿Qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo La buena noticia es que tenemos información de la oficina La mala es que es alto secreto Otra buena A partir de ahora Actúas en representación Vale, bien La placa Dame una placa Ahora la llave Ahora Llave de la celda Examina los archivos de la celda bloqueada Y a Casey le vamos a preguntar si no recuerda nada Está lloviendo de fondo Y no hay nada mejor que una noche con lluvia, tío Y me flipa la lluvia Ya sea de día o de noche Pero encima si es de noche, tío Uf Da más ganas de quedarse en casa todavía ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David Tenís problemas Necesitabais un tiempo Logan y tú Os mudasteis a Watery A Watery Entonces Entonces Logan Sucedió aquella fatalidad Cuando te reincorporaste al trabajo Pensé que serías la compañera perfecta para este caso Si estabas dispuesta a regresar al lugar Vale Ya basta La historia te está alterando los recuerdos O sea que digamos que Saga Se dio un tiempo con su pareja Con David Es que estaba todo muy ambiguo No lo explicaban bien La historia modifica tu memoria Lo que crees recordar es ficción Logan está viva Yo no estoy divorciada Nunca nos mudamos aquí Recuerdo lo que pasó de verdad No, no, no Wake, Scratch ¿En qué quedamos? Dijo que la historia podía usarse para atacarnos Debemos cuestionarnos la realidad Dicho esto ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos Tengo que cambiar la historia Es que es todo muy ambiguo Porque uno te dice una versión Y el otro te dice otra Entonces ya no Te mareas Dices ¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Tiene pareja? ¿No tiene pareja? ¿Vino aquí? ¿No vino aquí? Es que es todo tan ambiguo Este es el típico caso que odiaba mi ex Un caso que podría matarme Reparto A mi ex le encantaban todos los casos que pudieran matarme Que pudieran matarme Vaya dos Vale, hay que abrir la celda A ver Aquella celda que vimos que había como muchos aparatos electrónicos Exacto, aquí Esta de aquí Llave de la celda Trabajo custodia del FBC Y le someteremos a un interrogatorio exhaustivo más adelante Pero por ahora Debo preguntarle si nos puede contar algo más en relación con el incidente del hotel Cualquier detalle que debamos conocer Y Alan responde Aquí hay una fuerza que no comprende En una presencia Me persigue Quiere consumirme Consumirlo todo Este vez Sí Ya ha mencionado esa presencia oscura antes ¿Qué quiere de usted? Se nutre de los artistas De su creación artística A mí me quiere por mi talento narrativo Pero puede ser cualquier forma de arte Cualquier expresión artística Música Pintura Cine Fotografía Todas ellas le sirven de sustento Todas Tiene que creerme Este vez Sí Ya somos conscientes de esa entidad Señor Wake Llevamos mucho tiempo observando los sucesos de este lugar Usted mismo lleva más de una década bajo nuestro radar Sin duda A esos bichos raros del departamento de investigación Les encantará hablar con usted Oye Apunta que eso hay que corregirlo de presentarlo Volvamos al tema Antes mencioné un interruptor ¿Dónde se encuentra ahora? No lo sé Pero lo necesito No puedo acabar con esto sin él ¿Podrían ayudarme a encontrarlo? Se refieren al chasqueador El chasqueador lo tiene Saga Señor Wake está bajo arresto Con cargos pendientes Por infracción de numerosos códigos federales No vamos a entregarle un objeto Presuntamente paranormal No me está escuchando Insultó Escuchamos perfectamente Bien ¿Tiene algún cómplice? ¿Qué? Le Insultó Déjeme salir De aquí Viene a por mí Todos corremos peligro El interrogatorio Se dio por terminada Debido a la falta de cooperación Por parte del sujeto No cooperaba Y aquí tendremos Una Ahí Recabar pista Una pista A ver Tablero Wake Nota de los sectarios Sobre interrupción del ritual Ahora sí que la puedo usar Ahora me ha saltado esta Ahora la puedo usar No Ahí no me entra Esta llevo siete años con ella Esta pista Escribir parte del ritual Joder que no me sale tío Saga No ¿Qué ponía? Nota de los sectarios Sobre interrupción del ritual Nota de los sectarios Sobre la interrupción 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 Del ritual En involucrados No entra tío Es que no lo veo este Es una nota O sea es un escrito Escribir parte del ritual Tendría sentido Pero no encaja No sé A ver si hay alguna más Aquí Casos Historia El FBC Trajo equipos de luz Muy potentes Para controlar A los poseídos ¿Será la luz Y la presencia oscura? Sí La luz brillante Debilita La presencia oscura Al menos Eso tiene sentido Ok Estos no podemos ahora Son para luego Tenemos Hechos o ficción Dos para luego Tampoco para ahora Y tenemos Wake y el chasqueador Hay algo más Wake atacó Vale Ahora se cierra No Se vuelve a abrir Y para luego Se abren Vale bien Scratch intentó Hacerse con el chasqueador ¿Acaso todo este tiempo Wake era realmente Scratch? ¿Dónde está el verdadero Alan Wake? Es que Wake Ya sabemos Que es Scratch Todo el reto Igual que era el Thomas Zane También era Wake Todos son Wake Es como una personalidad múltiple Realmente Archivo del FBC La presencia oscura adoptó La forma de Bárbara Jager La Doctora De la Bárbara Jager Estado Puerta de celdas Estado No Presencia oscura Bárbara Jager Presencia oscura Bárbara Jager Aquí no puede entrar ¿Ah, Easy? ¿Scratch away? No lo entiendo Esta no es la primera vez Que la presencia oscura Adopta la forma de alguien Es que entonces Se puede transformar En cualquier cosa En cualquier persona Casey Lo que atacó Casey Tenía el rostro de Wake Pero nunca fue él Sino Scratch Todo el tiempo Scratch away Casey cree que Wake Es Scratch Y que lo ha sido siempre Posible Desde luego Wake se ha puesto En contacto conmigo Desde el lugar Oscuro ¿Dónde está Wake? Daba por hecho Que pasaba algo raro Con el tiempo Pero ¿Y si es algo Más sencillo? Scratch quería lo mismo Que Wake El chasqueador Ahí Necesito saber En qué información Puedo confiar Scratch o Wake Scratch fingía ser Wake Nos utilizó ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el rato? ¿Se podrá confiar En algo que haya dicho Wake Ok Y tenemos estos Aquí hay dos pistas ¿Pero qué demonios Es un parautilitario? Parautilitario Sí Eso lo hemos Leído siete mil veces Ya A ver Solicitud de clasificación Resumen de hallazgos Descripción Según los informes El objeto es el interruptor De una lámpara Aún con parte cortada Del cordero original Ah mira la lámpara Los testimonios De los testigos oculares Se ve bien Che Sugieren que dicho objeto Posee la habilidad De alterar la realidad Los cambios Se basan en censurado Al utilizarlo Un parautilitario competente Es difícil aislar El efecto de este objeto Del producido por el umbral De Coldro Lake Causante de los repetidos SMA de la zona Ello se debe a que Los distintos usos Del objeto Han tenido lugar Cerca del umbral en sí Sin más datos No podemos confirmar Si el objeto Intensifica el efecto Del umbral O viceversa O si no guarda En relación de ningún tipo El material grabado Por el Dr. Hartman Tras convertirse En censurado Han revelado Que Alan Weir Eliminó a Barbara Jagger Probablemente La manifestación física De un censurado Al insertar el interruptor En su pecho Y usarlo Está confirmado Que el objeto Fue utilizado en 2010 Para convertir Un escrito de ficción En realidad Sin embargo No queda claro Cuáles son Las restricciones Y limitaciones De este efecto Conclusión El interruptor Es un posible OVP Pero el equipo No ha sabido Clasificar el objeto Satisfactoriamente Según los testimonios Y rumores de terceros Es necesario Examinarlo Y probarlo Adecuadamente Para determinar Su clasificación Y el efecto Preciso que posea Uff Madre mía Y esta de aquí Es una entrada Al lugar oscuro Orden de despliegue Situación urgente Aproximadamente A las 7 horas Del 13 de septiembre Del 2023 O sea Hace nada Hace dos meses Las señales De una estación Remota Que vigila Coldwell Lake Un umbral Conocido por los investigadores Por ser la posible dimensión De origen De A040 La sombra Rebasó los límites Aceptables Los intentos De establecer contacto Con la instalación De investigación Del FBC De nombre en clave WAA03 La casa del lago No han tenido éxito No es posible Verificar el acontecimiento En el lugar De los hechos Hemos iniciado Los procedimientos De respuesta Con efecto inmediato Agente al mando Kiran Estevez Movilizará La unidad De investigación Beta Del remoto lugar De operaciones De censurado Se ha probado El uso De todo el equipo Específico De la sombra Disponible Objetivos Confirmar Un evento activo De ser cierto Que se está produciendo Un SMA El equipo enviado Identificará Su naturaleza Y severidad Limitará su exposición E intentará Contener o neutralizar Su fuente Si no hay ningún Evento activo Deberán comprobar El equipo de vigilancia Realizar un barrido De perfiles Limitados en la zona Y comprobar El estado De la casa Del lago Y su personal Información adicional Entre los operativos Destacados de la zona Está la secta Del árbol Censurado Y Alan Wake Actualmente desaparecido Tiene mucha pinta Que vamos a ir A la casa Del lago Esa famosa Pero mucha Mucha pinta Tablero Tenemos Archivo del FBC Sobre las funciones Del interruptor de luz El chasqueador Aquí ¿Dónde está Wake? Será? ¿No? A ver, a ver, a ver Archivo del FBC Sobre las funciones Del interruptor de luz El chasqueador El chasqueador Puerta de celdas Wake Estado ¿Puede entrar aquí? No Es que creo que está Sasqueador Coño Que no lo veía Tío Está aquí Sasqueador aún sirve Ahora Ay, joder Esto es que no me gusta Como lo puso Remedy Tío Ya lo vengo diciendo Hace un montón de tiempo Este tablero El zoom Que tiene No me gusta Absolutamente nada Porque o se aleja mucho O se acerca mucho Me va horrorosamente mal Eso a mí Yo prefiero una distancia media Y luego ampliarla O disminuirla Pero es que solo te deja O acercar bastante O estar lejos Prácticamente Eso es Y cosas que no veo Según el archivo Wake ya usó antes El chasqueador Para cambiar la realidad Y este no podemos Porque es para luego Yo diría que no hay ninguno más Porque la historia Creo que eran para luego También, ¿no? Mira, este sí que podemos El chasqueador El archivo del FBC Sobre el chasqueador Y sus habilidades paranormales O sea, tengo que tirar para atrás Y para atrás No se ve muy bien A ver Actividad El chasqueador Paranormal Aquí el chasqueador ¿Será que? Ahí está Y esa queda cerrada Eso ya lo sabíamos Que lo amplificaba Vale Pues Creo que no tenemos aquí Nada más ya A lo mejor Para seguir adelante Hay que Cerrar algún Alguno de los que me quedan pendientes Mira, se ha ido El sonido de la lluvia Tío De golpe Mira el hermano Cosquela Que queda vivo Porque el otro ya Se fue Al otro se lo cargó Scratch Este es Ilmo Entonces Porque entonces murió Yaco Vale Al final A ver si no iban a ser Tan malos como yo pensaba Estos dos Es hora de sincerarse Sobre la secta A ver A ver que nos cuenten Es mal momento Pero tienes que contarme Todo lo relacionado Con la secta del árbol La secta es la idea Más demencial Que se me ha ocurrido ¿Qué clase de secta Se autodenomina secta? Pues eso Protegemos Watery Y Bright Falls Somos buena gente Vigilantes De barrios secretos Esa era la idea Vaya Verás Siempre hemos sabido Lo de esa monstruosidad Del lago Si sale un poseído Lo matamos No convertís a la gente En poseídos Sino que matáis A los que ya lo son Bueno entonces No estaban haciendo Tampoco nada tan malo ¿No? A ver Matar poseídos Casos 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 La secta del árbol Tenemos Ilmo La secta del árbol Solo iba por personas Ya corrompidas Por la presencia oscura Que irían proteger A la comunidad En ese caso Yo me pongo de su lado Yo hubiera hecho lo mismo Ilmo Ilmo Yaco Aquí ¿Por qué no me entras? Está cerrado ahí Ahora ¿No va a ir? Solo por personas Ya corrompidas Por la presencia oscura Corrompidas Presencia oscura A ver Corrompidas Presencia oscura Psicología de la secta Podría ser Tampoco tío Tampoco es psicología Corrompida Corrompida Y lo que no me deja entrar Tampoco Ilmo Yaco Esto va mal No lo entiendo ¿Por qué no me deja entrar Ilmo Yaco? Va mal Va muy mal Saga ¿Por qué quieren matar a Wake? No creo que entrar ahí No Es que no tiene sentido Aquí no hay nada más Como para quien trabaja la secta Podría entrar Pero tampoco Psicología de la secta Tampoco tío Yo flipo A ver Notas de los sectarios Sobre interrupciones rurales Eso lo de siempre Que no me entran No me entra Eso tampoco Vamos a ir a perfiles Un momento Luego miraremos de sacar Tenemos perfil de Thor Y perfil de Wake Para analizar Thor Confiar en Wake Wake me dijo Que el chasqueador Lo arreglaría Pero Wake Era Scratch En realidad ¿Cómo me voy a fiar de él? El artista Debe concluir Su obra Él desata la tormenta Sobre ti Despierta Y huele el peligro Ya te lo hemos explicado Nena Lo que Tom dijo Sobre el interruptor Es cierto No dejes que la historia Te confunda Tienes que escribir El final que tú quieres El chasqueador Puede hacer realidad Ese final Pero no tenemos a Wake Todo lo que sabíamos Del chasqueador Resultó cierto Él no mentía Vale Y Wake Sin salida En el lugar oscuro Di por hecho Que Wake escapó Del lugar oscuro Es posible Que siga adentro La gran manzana Es un océano De oscuridad Me voy a bucear Nota de mi editor El tiempo verbal No es correcto Atrapado en un bucle Mis amigos Lo conocerán Cuando yo no esté Wake Sigue atrapado En el lugar oscuro Quizás siempre Lo ha estado Tenemos más cosas De perfil Los cosquela Matar poseídos Se confirman Entonces que Ilmo y Jaco Eran buenos El retorno De Nightingale Si la secta mata A los poseídos ¿Por qué Nightingale Se convirtió en uno? Fiesta privada Solo por invitación Lugar incorrecto Mal momento Hora de irse a Jaco Hay pendiente Un trabajo a medias Nightingale Se convirtió en poseído Porque los Booker Interrumpieron el ritual Mmm Bueno Los Booker Era la pareja Aquella joven Que los vio Deducción disponible Vale Vale Vamos aquí Ilmo Nightingale Ya era un poseído El ritual de la secta Podría haberlo Parado Pero lo interrumpieron Ilmo Y Jaco Ya era un poseído Nightingale El ritual de la secta Podría haberlo parado Pero lo interrumpieron Los Booker Lo interrumpieron Los Booker Ritual de la secta Ritual aquí No Ahora cada vez Me cuesta más Tío Dar con la A ver Ritual Sectario Tampoco La única víctima Transformada En monstruo Porque Ahí Vale El ritual de la secta No logró destruir A Nightingale Porque los Booker Lo interrumpieron Ilmo La seta del árbol Solo iba por personas Ya corrompidas Por la presencia oscura Querían proteger a la comunidad Podría ir aquí Pero ahora ya no Se descarta O no Se descarta Eh Querían proteger a la comunidad Y aquí tampoco Me entraba No No Parte del ritual Ritual sectario Psicología Tampoco Y nota de los sectarios Esta tendría que entrar en psicología Se supone No Pero tampoco 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 A ver ¿Cono para quién trabaja la secta? Faltan dos ahí Vamos a intentar meter esta Pero tampoco entra Tampoco entra Yaco Ilmo dirigía la secta Puede ser que sea Interrupción del ritual Aquí No Interrupción del ritual Escribir parte del ritual Tampoco Tío Interrupción del ritual Símbolos sectarios Es que no va a entrar De sentido ¿Qué tipo de secta? No No Esta no la saco Tío Ahora ¿Qué tipo? Ritual sectario ¿Cuál? Interrupción del ritual No Es que de hecho No sabe ni la Mira aquí sí Escribir parte Pero es que no 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 me encaja Tío No me encaja No me encaja Ni esa Ni la otra Tío Mira que le doy Vueltas y vueltas Al asunto ¿Por qué vais a por Wade? Esa es la importante Pero en pequeñita El pueblo Aún nos necesita Yo me encargaré De resolver este asunto Ilmo Pero alguien tiene que Proteger el pueblo Hasta entonces Necesitamos tu ayuda Claro Claro Reuniré a la banda Lo que quede de ella No dejaremos que esos monstruos Hagan más daño Lo haremos en nombre De mi hermano Gracias Ilmo Estos dos son los típicos Que estás viendo una peli Y dices Buah Este tiene una pinta De que va a ser el asesino Que te cagas Y luego Pega un giro de tuerca Todo A mitad de película O así Y al final Que parecía el malo malísimo Al final resulta Que sí Es más bueno que el pan Pues No tampoco es extremo De tan bueno como el pan Pero que No era para nada malo ¿Cuánto tiempo lleva activa La secta? ¿Cuánto tiempo lleva la secta Por aquí? Hay gente que siempre ha sabido Lo de Coldroom Lake Antes de nosotros Eran los portadores De la antorcha Cuando heredé la misión Quise llamarlo secta Una idea genial Solo el nombre Hacía la mitad del trabajo Nadie entraba En el bosque de noche Por miedo De primero de emprendimiento El miedo Es una gran motivación Vale ¿Y por qué vais a por Wake? ¿Por qué? Nunca ha salido nada bueno De Coldroom Lake Esa tragedia Que golpeó Bright Falls En 2010 Fue culpa de su obra Desde entonces Las páginas De sus relatos Flotan en el lago Y no paran De salir monstruos Él es la causa Wake Si no le paramos los pies Nadie lo hará El alter ego maligno De Wake Scratch Es la verdadera amenaza No Wake Le pararemos los pies Nunca había oído hablar De un tal Scratch Educación disponible Vale Vamos a verla Ilmo Nunca había oído Hablar de Scratch A ver Ilmo Yaco Es una opción No Scratch ¿Sabe Scratch por aquí? En algún sitio Algo de Scratch ¿Hay la única víctima De un monstruo? ¿Por qué? Podría ser ahí Que no sea la única víctima No pinta bien No ¿Por qué quieren matar a Wake? Tampoco Tío Acepta Encontró páginas de Wake Dentro del posidio Creo que la causa era él Esta sí que tiene que entrar ahí ¿Por qué quieren matar a Wake? Eso está clarísima La secta cree que Wake Es responsable de la existencia De los poseídos Creen que si lo matan Todo se acabará Por sus novelas Y me quedan estas dos Tío Ilmo Nunca Ha oído hablar de Scratch Nunca ha oído hablar De Scratch Piensa Nunca ha oído hablar De Scratch No es que aquí tampoco puede encajar ¿Involucrados? No No Bueno Lo dejamos para luego Lo dejamos para luego Ok Pregunta este vez por el chascador Pensar en un nuevo plan Está pasando el pésame Ahora mismo De su hermano ¿Sabes algo sobre el chascador? Scratch me dijo que el chasqueador Cambia la realidad ¿Eso encaja con lo que tú ya sabes? El interruptor es un objeto paranormal Puede que un objeto de poder Reportes confirman que Alan Wake Lo tenía en sus manos Durante el suceso del mundo alterado De 2010 Sin duda tiene poderes Eso es amor Yo pensaré un plan Siempre lo hago Pensar un nuevo plan Vale Esto sí que va a ser decisivo Tablero de nuevo A ver Tenemos que ir A acabar esto Es que hay que acabar estas dos Hay que acabar estas dos Sí o sí Sí porque hay casos A ver La historia Estos son para luego Se activarán cuando saque las otras Estas se activarán cuando saque las otras que tenemos Hechos o ficción ¿Ves? Son para luego Porque hay que sacar la otra Wake y el chasqueador Caso principal Este vez el FBC Identificó El chasqueador como un objeto sobrenatural Creen que tiene poder El chasqueador aún sirve Tendrá que ir ahí A ver A ver Ahí Aquí Vale El chasqueador aún es la mejor opción Ah Thor El abuelo Necesito la ayuda de Wake Para que escriba un final diferente Thor quizá pueda ayudar Wake está atrapado en el lugar oscuro Wake está atrapado en el... ¿Dónde está Wake? Mira la jefaza se acaba de conectar ¿Dónde está Wake? Wake está atrapado en el lugar oscuro Lleva ahí todo este tiempo Sin duda Ahora sí está Archivo del FBC Sobre Coldone Drake Umbral a otra realidad Coldone Lake Archivo Coldone Lake A ver Ahí Puerta de celda Wake estado Coldone Lake Archivo del FBC Sobre Coldone Lake Umbral a otra realidad A ver ¿Dónde puede encajar esta? ¿Cómo rescatar a Wake? Será esta La única que estaba abierta Wake está en el lugar oscuro Y Coldone Lake Es el umbral para entrar O sea que habrá que ir a Coldone Lake Se supone Tiene pinta La historia A ver si podemos sacar De aquí esta Eh... No, pero es que claro No se abren Tío, todavía Tenemos un perfil Espérate Tenemos perfil De Thor Exacto De Thor Tenemos que mirar Rescatar a Wake La música ya cambia ¿Cómo lo sacamos? Wake sigue atrapado En el lugar Y vimos y exhalamos El rock and roll Desde los gritos Del silencio Desde la fiebre Del sueño El chasqueador Puede amplificar Otras creaciones No solo El relato de Tom Todo lo que se cree Con pasión El poder oscuro Del lago Lo convertirá En realidad En realidad Hay que ir al lago Si el poseedor Del chasqueador Cree en la obra Puede hacer la realidad Con solo pulsarlo Usaré el chasqueador Sin Wake Lo puede usar Sin Wake Puede cambiar La historia de terror Pero puedo usar El chasqueador Para cambiar lo demás Como sacar a Wake Del lugar oscuro Vale, tenemos otra pista Esto hay que desmarcarlo Porque siempre se marca La tele igual Si no me salen muchos Ahí puntitos amarillos Y me vuelvo loco A ver Tablero Casos Wake y el chasqueador Cualquiera puede usar El chasqueador Siempre y cuando Crean el poder Que tiene el mensaje Del arte Aquí Lo tenemos Necesitaré la obra De arte adecuada Pero no será problema Probaré a usar El chasqueador En Control Lake Y sacar a Wake Del lugar oscuro Perfecto Y aquí están Para luego Contarles el plan a Casey Y a este vez Vamos a hablar con Casey Resulta que la secta Luchaba contra los poseídos Al final resultará que eran buenos Los de las sectas Fíjate tú Estaban de nuestra parte Aunque con métodos Erróneos Y delictivos Todo parecía Indicarlo así En este caso Nada es lo que parece Es lo que parece Hay demasiados relatos Contradictorios Demasiadas versiones De la verdad Estoy deseando cerrar El caso Cuando esto termine Tenemos que ponernos al día Todo ha cambiado Mi familia Yo Todo el puñetero mundo Yo invito al café Anderson Compañeros Hasta el final Este caso Será digno De estudio Entiendo lo que hiciste Está cumpliendo Vale, entonces Wake tiene que corregir El relato, ¿no? Eso sigue igual Pues en este punto estamos Wake sigue atrapado En el lugar oscuro Bajo el lago Podemos usar el chasqueador Para liberarlo Pero antes Necesitamos una obra de arte Que no sea la historia Para atraerlo Para eso no pienso Rellenar el papeleo No sabría por dónde empezar Pero me apunto Bien Es una de esas situaciones En las que cuando abres la puerta No hay vuelta atrás Seguro que lo tienes todo claro El juego se acerca a su fin Si quieres viajar a Coldron Lake Deberás guardar la partida primero Si decides continuar la exploración Y el acceso a otras zonas Se verán limitados Es un punto importante Y es que estoy ansia viva Por saber que acaba ocurriendo Así que nos vamos a Coldron Lake Vamos a guardar Ahí por ejemplo Y aquí por ejemplo Casi 30 horas No, 30 horas y ya 30 horas y un minuto Estoy lista para ir a Coldron Lake Pongamos en marcha el plan Bien, vamos allá Te apoyamos ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Coldron Lake Con el chasqueador Scratch intentará ir por ti Anderson Necesitas refuerzos Imagino que será imposible Convencerte De que no vengas Casey ¿Este vez se puede llevar Ese sistema de iluminación Al lago? Dalo por hecho Así que bien por ahí Y llevaremos la unidad De contención móvil Diseñada por entidades Como Scratch ¿Y esta obra de arte Anderson? ¿Qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas De camino Nos reuniremos En Coldron Lake Bueno, vamos A Coldron Lake Llevar el coche A Coldron Lake Y ya nos han avisado Esto ya es muy cerquita Del final No ves como está lloviendo Qué guapo Vale, va a llamar El disco Esa va a ser el arte Que vamos a usar No se oye No se oye No se oye No se oye flojo Normal Necesito una canción Sobre Alan Wake Que hable sobre sacarlo Del lugar oscuro Se leye muy flojito ¿Eh? A todos Ojalá conserven su magia Pues nada people Vamos para allí Al lago De Coldron Lake Vaya noche Tío Me estaba mirando Las farolas La luz que hace Tío Que es una pasada El coche Que lo tenemos aquí Nos vamos A ver si se van a poseer Ahora todo el mundo Se va a liar gorda Ya lo que faltaba Ah mira Ahora se ve la La imagen Desde el coche Mirando para adelante Desde el conductor David David Soy yo Hombre la he cogido Por una vez Escucha Me dejaste Te llevaste A mi hija Lejos de mi Y la Dejaste Ha muerto Por tu culpa Ya no Quiero Volver a oír Jamás tu voz Que duro No vuelvas A llamarme David Dios mío Empeora Se extiende Se me acaba El tiempo Ir a la orilla Del lago Efectuar el ritual En Coldwell Lake Vamos a repasar 12 y 21 Una bala De esto Vamos a Ambientario No quiero llevar El otro Que el cañón este Vale orilla Del lago Osea que tendremos Que bajar Se supone No se ve nada Tío Súper oscuro Lluvia Vale por ahí Por ahí Por ahí Entonces no era Luna llena ¿No? Flipa A ver mapa Vamos al mapa Irmos más rápido A ver Este está cortado Orilla Orilla del lago Orilla del lago Hay varios Trozos cortados Codrol Campgrounds Cabañas de alquiler Claro yo estaba tirando Como para el camino De arriba Del aparcamiento Me parece Si porque aquí A la derecha No creo que haya nada Ahora aquí tenemos En teoría Es todo esto El lago Que cruza por aquí Tiene pinta Pero que entonces A ver Vamos a hacer la vuelta Entonces Lo que no entiendo Como que por ahí Por ahí me dice que no No sé por qué A ver si por aquí Se puede hacer otra cosa No creo No no Es que tiene que ser Por ahí por narices Porque no sé por qué Me ha tirado para atrás Porque si me meto Por este camino A ver Ah vale Es por este camino De aquí al lado Debería de ser por aquí Sí Tiene que ser por aquí Ojo ¿Helicóptero? Parece un helicóptero Aquí está cortado Habrá que ir Quizá por esta Sí, por aquí Está la valla abierta Uh, ya se oyen presencias ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla Hay que estar listos Si Scratch aparece Qué guapo Qué guapo rollo película Aquí donde se oye todo el rollazo Es donde nos tenemos que meter nosotros Con todas estas presencias Voy a ir con el revólver primero Me va a dejar la velocidad Amigos El bosque Toma bosque A ver por aquí Ha habido un momento Que venía por mí Y el tío se ha dado la vuelta Se ha vuelto a ir Eso sería un fallo Del juego A la luz No hay nada Para lootear Vale Ahí hay unas escaleras Yo voy a ir perfilando El lago Que se supone que está aquí A la izquierda Y eso Un vehículo Es como una camioneta eso Ah, un bus El bus Míralos Hostia Espérate Vamos a curarnos Ahora que no hay Y pondremos analgésicos Aquí Y esto Equipar Moverse Ranura rápida La puedo poner ahí Y esta A ver si me deja ponerla En el otro lado Aquí Vale, ahora sí Así mejor Vaya dos, tío Dios Acá han liado, chaval Mira, mira, mira Aquí han ido dejando trozos de vehículo Y espérate Ahí podremos guardar Supongo En la casa Sí Vamos bien Aquí no hay loot Nuevo Ni nada No Vale Guardado manual Ahora aquí se va a juntar Dios y la madre Mira que guapo El guardado El regreso 7 Invocación Vamos a invocar el ritual Con la canción esa Como arte Han creado Thor y Odin Me están cayendo ahora Los FPS Tío Loot Es lo que estaba mirando A ver si encontraba loot Y quien busca Encuentra Filas Y curaciones Me parece que había ahí Hay otra caja Pero esa ya la abrimos Con lo que veo En la cascada esta Río abajo Por aquí no se puede Por aquí Por aquí a ver si nos deja ¿Esos que son? ¿Machetes? ¿Tío? Mira el puente Uh Míralos 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 ¿Tú también quieres? Venga, otro para él Las vengalas son la hostia ¡Ojo! ¡Uy, qué esquivada! Tengo a uno ahí Otro aquí ¡Cuerda! Uh, he escuchado el otro que me iba a tirar ¡Mórete ya, hija mía! Madre mía, que aguanta esta pena ¡Qué rápido que es este! Carga rápido Ah, toma por saco Vale, tenemos aquí un más dos, seis Mira, otra cajita, otro puzzle A ver, más tres Tres más tres Dos No, seis más dos Seis más dos Tres más tres Nos faltará un número más Porque siempre son tres números Por lo que estoy viendo Para abrir este candado Se pone piedra, piedra, árbol Eres lo bastante brillante No abro Pero estoy por aquí Desde el principio ¿Qué pasa, Willy, hermanaco? Ahora te he visto Que yo estoy Es que estoy focus Estoy, ya lo he visto, absorbido Con el Alan Porque lo he seguido Lógicamente muchas horas Son treinta horas ya Hermano Y ahora he justo He visto el mensaje Vale, vale Captula, Willy, hermano Ahora de aquí un ratito Me voy para el Alien Ya queda poquito Para irme para el Alien Que tengo muchas ganas Y en el Alien A ver si Me das más cova Me das codilla hablando El Alien está guapo Comentar varias cosas De la peli Y todo eso Bueno, de las pelis O sea, piedra, piedra, árbol Tenemos piedra y piedra Que eran tres más tres No, este es árbol Seis más dos Falta otra piedra Falta otra piedra Con un número A ver si lo vemos A ver si vemos Alguna piedra Que salga El número que falta ahí Tiene que estar cerca De por aquí Segurísimo ¿Dónde estará? Bueno, y si no A suerte Ese también lo puedo hacer Porque será un número Solo el que falte Bueno, por aquí Ya me voy a la misión Hay que buscar por aquí Licor casero Licor casero Tres más tres son seis Y seis más dos son ocho O sea, sabemos que hay un ocho Y un seis en los tres números Seguro Ocho y seis Tiene pinta que van a estar Falta un número De una piedra Que no estoy viendo A ver A ver, a ver Por la distancia Más o menos Podría estar por aquí Pero no No lo veo Además luego hay que ordenarlos No sabemos el orden Bueno, sí sabemos el orden Claro Piedra, piedra, árbol No era Piedra, piedra, árbol Lo voy a hacer a suertes El número que falta Porque es que no lo veo El último número No veo la piedra Donde lo pone No, no tengo ni idea Donde estará Pero bueno Lo podemos sacar igual Creo que lo podemos sacar igual A ver aquí Ah, estaba aquí La madre que parió Fíjate dónde estaba, tío Es esto de aquí Es un siete, parece Juraría que es un siete Amigo, espérate Ahora se ve mejor Ahora se ve un poquito mejor Creo que es un siete menos dos Que sería un cinco El menos dos está claro Se ve muy bien Pero el siete Yo diría que es un siete No se acaba de ver muy claro Con lo cual Siete menos dos sería cinco A ver, vamos para allí Ocho Y seis Y era piedra, piedra, árbol Piedra, piedra, árbol Cinco El último es el árbol El árbol es un ocho Cinco, seis, ocho Cinco, seis, ocho O seis, cinco, ocho Tiene que ser uno de esos dos Vamos a ver Cinco, seis, ocho Cinco, seis, ocho No Pues seis, cinco, ocho Vigo Perfecto Eres uno de nosotros O uno de ellos Da igual amigo Que sea vuestro O nuestro O de aquellos Todo esto es para Moa Perfecto Y una pista Cofre hallado cerca de un arroyo Cofre hallado cerca de un arroyo De Codrol Lake A ver Aquí A ver, a ver, a ver Cofres, cofres, cofres Aquí Cofre hallado cerca de un arroyo En la zona de Codrol Lake Codrol Lake Codrol Lake Price Falls Codrol Lake La nota que contiene es para meter miedo Esperan que la gente se lance a abrirlos Vale, pues ahora sí Vamos con Casey Con Estevez Con Thor Con Odin Y con todos Dos coleguitas Supongo que es por aquí Por lo que he oído de Casey la voz Mira, aquí hay Más loot Un candado Quizá ya, ¿no? No me sirve para abrirlo, tío ¿Desornillador? Sí Hostia, hacía un huevo Que no usaba un destornillador Para abrir un candado, tío Pero un huevo, digo huevo de huevo O sea, un montón de tiempo Ya ni me acordaba que era con un destornillador Así que imaginar ¿Ella y otro? ¿O qué es eso? Es una caseta de pájaros Ah, si es una caseta de pájaros La han puesto para confundir, supongo Lo que me ha pasado a mí Que he dicho Hostia, más loot Pues no Me lo han puesto queriendo ahí Para que te quedes con las ganas Mira, más loot Destornillador Que antes es que estos no tenían destornillador Juraría que ya los abría directamente Es con la A Abrías y ya está Y ahora veo que tienen destornillador Me voy a curar un poco Que estoy un poco tocada Ahí La musiquita ya aquí de ellos Hostia, cabronazo Me vas, abuelo Cuidadito que viene una de estas Hostia Atrás Verdad que aquí no puedo salir Atrás, atrás Corre Tomad por culo ya el abuelo, tío No veas como me ha puesto Rápido, curate No, corre Buah, de lo que me ha ido Hostia Bien, vengalita Vengalita rica Buenísima Cuidado Corre Claro, por eso me han dado tanta munición Tanta cosa Agüita Con el abuelo Y luego con la Con la Abairración esa Que siempre sale, tío Eso es un bicharra Con la mujer esa Partida en dos, tío Mira, y aquí hay más, eh Abrimos camino Y abrimos un puente Pero espérate Pero espérate que aquí habrá cositas Mira, mira, mira Aquí tiene que haber algo Otra nota What? Sigue viva esa, claro Está viniendo para aquí Rápido, rápido Mierda, que rápida es Quiero coger esto rápido Ah, vale, no Pensaba que era un Pensaba que era Oye, que guapo Pensaba que era un manuscrito De Alan Pero no No tengo balas, tío Ya podemos ir rápido Por el puente No me queda ni una bala, tío ¿Puede caer aquí Algo de luz? Antes de ir con ellos Sí, esto es el tronco Aquel que hemos visto antes caído En el camino Hay una flecha que marca allí Tiene que haber un eco Por aquí cerca O sea, un eco Una palabra de poder Supongo Aunque bueno Las espadas de poder Son de Alan Diría yo Creo que Saga no tiene Pero bueno No sé que habrá Pero algo hay ahí Lógicamente Wow, no hay Sí Invocación El regreso 7 Decirles a Troll Yaudid Empieza Aquí va a haber Un super lío Un par de La media de StarCase Lo malo es que teníamos prisa Y la corriente va y viene Tu compañero intentará Que no falle No soy mecánico, joder Ojalá vuestro manito Se estuviera aquí Munición a tope Filas, curas Munición de escopetas Y se va a liar gordísima Con todo lo que nos están dando No quiero ni pensarlo Que se va a liar aquí Me curo un momentín Mira, bengala Esta me ha dado 6 de aquí Vale Antes de arrancar Vamos a pillar Que lo que haya Caja de zapatos Incluso hay aquí Con la que se va a liar Va a ser gordísima, tío A la orilla del lago Vamos a la obra Cuando estemos preparados A ver aquí Si hay algo más Creo que no Vaya la que tienen montada aquí Bueno, es como con el enfrentamiento Contra Scratch Ok, creo que ya no hay más Más cajas que lootear Diría yo que no Vale, pues vamos al lío Voy a empezar con la pistola Voy a meter otro de esto Vale, vamos a concierto Vale, vamos a concierto Dale caña Dale caña Hola, Cauldron Lake Es un placer ver tantos agentes federales presentes Preparaos para una experiencia de magia negra Que os sacudirá el alma y la mente Este tema está dedicado a nuestro escritor torturado preferido Que sus acordes te hagan salir de la oscuridad Se llama Dark Ocean Samurai Ocean Samurai Samurai Está guapa, ¿eh? Este majo ¿Qué estás haciendo quedar mal delante de Saga, tío? Ah, no era esta No No era esta, creo El abuelo, qué cabronazo A ver ¿Me puedo quedar yo de nuevo o no? Ahí Sobrevivir al ritual de invocación Esto va a ser la hostia No paran de producirse delitos paranormales por todas partes Es una puta pasada Me voy a hacer una camiseta El espectáculo atrae a las bases Cuida, mira, mira ¿Qué ha pasado a baño por aquí? Mira, por la playa O sea, por la playa Por la orilla Anderson, atenta Los tengo en la luz Joder, no me aguantan Ahí lo tienes No Ahí he fallado una, tío Cartucho Pácil Mira que hay otro Anderson, vienen problemas No No Verdad No veo No puedo curar No Hay otro ¿Qué ha pasado? Oye Vale, ven Lo Es Uff No W Perra, me carga Dale, venga, dale Ahí te veo No, esa no No, 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 no... Ed ещё un arma ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!